... ...que este quizás sea el año más importante para el equipo Ken Pharma... ...porque es el año que tenemos que demostrar... ...que somos capaces de estar con los mejores equipos del mundo... ...y que lo vamos a hacer bien. Al final el equipo Ken Pharma es una familia... ...y como familia nos gusta afrontar lo que viene juntos y unidos... ...es un día muy importante porque es el día que nos presentamos... ...a la sociedad juntos y más en un 2022 pues tan ilusionante... ...y bueno también notando la responsabilidad de llevar un proyecto detrás... ...que llevamos una marca como Ken Pharma... ...que queremos llevarla a través del mundo... ...pues en el mejor de... ...en lo más alto que podamos por supuesto. ...y tengo una ilusión que... ...que parezco un juventud... ...tenemos muchos retos sobre todo consolidarnos entre la élite de nivel mundial... ...tenemos suerte de acceder al calendario número uno... ...pues como el premio recibido ayer de participar en la Lies-Baston Lies... ...y eso pues es responsabilidad, es responsabilidad para todo el equipo. Si corremos Cataluña, corremos País Vasco, corremos Leja... ...creemos y queremos correr Vuelta a España y lo hacemos bien... ...pues será el paso que tenemos que dar para demostrar que somos un equipo importante. ...y estoy seguro y convencido que todos los miembros de este equipo... ...pues están dejando la piel por llevar el nombre de Ken Pharma lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!